Buenas noches, hoy estaré explicando los 10 de Hockey de CVS. Esta oferta tiene que si gastas 30 dólares, te devuelven 10 dólares. En mi caso, conseguí cupón en Coupon.com de 3 dólares, printable en cada uno. Yo tenía 15 dólares en Reward, en total tienen que llegar con 4 paquetes, que pagaría en 38.48, en mi caso yo di 4 cupones de 3 y 15 en Reward. Yo pagué de mi bolsillo 11.48, me lo devolvieron 10. Al devolverme los 10, los descuentos de lo que pagué de mi bolsillo, que fueron 11.48, es como si estuviera pagando 1 dólar y 48 centavos por los 4 paquetes. Que si yo lo divido, me salieron en 37 centavos cada uno. Esta oferta dura hasta el 14 de Etero, que así que aprovechen y el cupón ya expira mañana. Pero hay uno en el marzo de este domingo que salió, de 2 dólares. También está bueno el día, si quieren hacerlo con cualquiera de los 2 cupones, como quieran salen bien. Espero que hayan entendido mi oferta. Pues, sigan suscribiéndose, compartan el video, denle like, comenten si les gustó, si les salió bien la oferta. Pues, sería hasta la próxima. Que pasen buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!